y gracias a dios hoy es lunes iniciamos una semana llenos de entusiasmo quiero dejar en su corazón este pensamiento de parte de dios sabe usted que dios premia recompensa el esfuerzo el buen trabajo los resultados lo vemos a lo largo de toda la escritura nuestro mismo señor jesucristo lo mencionó en dos parábolas muy conocidas una de ellas en mateo 25 que se le da a tres personas diferentes cantidades a unas cinco mil monedas a otro tres mil monedas y a otro mil monedas el de cinco mil las multiplica el de tres mil también la multiplica y el del mil las esconde pero también hay otra escritura en lucas 19 donde a 10 personas se les da la misma cantidad al que se le dio uno la multiplicó 10 veces otros cinco veces y una persona no lo multiplicó simplemente lo devolvió pero premia al que se esforzó más de igual manera hebreos 11 6 dice cualquiera que se acerque a dios debe creer que él existe y que premia a los que se esfuerzan apocalipsis 22 12 dice vengo pronto traeré conmigo recompensa a cada uno lo que merece dios premia y recompensa el esfuerzo ahora el pensamiento es este como maneja usted su anhelo por la recompensa determinará mucho de lo que usted alcance como maneja su apetito por el premio lo que determinará lo que alcance si usted anhela cosas pequeñas seguramente tendrá cosas pequeñas pero si en su corazón está hacer actividades muy importantes transmitir un mensaje importante ministerial o familiar o a través de su trabajo a través de su esfuerzo a través de lo que genere seguramente dios va a premiar ese esfuerzo ese trabajo duro esa diligencia dios lo bendiga grandemente gracias a dios hoy es lunes